La Fundación ALAS hace cuatro años que viene trabajando con la metodología CONIN. CONIN trabaja en lo que es desnutrición infantil, lo hace a nivel nacional y ahora internacional. Está ya en algunos países limítrofes y en algún lugar de Europa y África. Ya ha llegado la metodología por su eficiencia. Y venimos trabajando con esa metodología cumpliendo unos requisitos, cumpliendo pasos para poder formar parte de lo que es la red CONIN, la familia CONIN. Hay que funcionar de determinada manera para que lo que es Fundación CONIN te reconozca como parte de ellos. Para que diga, bueno, esta gente está trabajando con esta metodología, nosotros podemos darle el apellido, podemos dejar que esta gente nos represente, podemos dejar que esta gente hable en nombre nuestro. Entonces, después de cuatro años de trabajo, decía, de una comisión directiva que estuvo trabajando mucho, de profesionales, de voluntarios que estuvieron trabajando un montón, nos van a dar el apellido CONIN. Y viene a darnos el apellido CONIN y a poner eso en papeles el fundador de CONIN, que es el doctor Abel Albino. Un pediatra que hace veintipico años atrás empezó a ver y empezó a darse cuenta de que el desarrollo de un país, el potencial de un país, tenía que ver con el potencial intelectual de su gente. Y que el potencial intelectual de su gente tenía que ver con la nutrición en los primeros años de vida. Entonces, ese es el doctor Albino. Bueno, qué interesante, una vez, y qué importante también, poder tener la posibilidad de que venga esta persona a darles ese honor. Ya con este nombre, ¿cómo proyectan seguir trabajando? Digamos, la metodología de trabajo va a seguir siendo igual. Para adentro, para nosotros, nada va a cambiar porque es como, o sea, nos sentimos CONIN desde hace mucho tiempo. Lo que va a cambiar quizás tenga que ver con la relación con el medio, no con la relación social. O sea, no simplemente vamos a hacer una asociación local, sino que vamos a hacer una asociación o vamos a ser parte de una red a nivel nacional. Entonces, va a cambiar la relación por ahí con quizás las empresas que se asocien o el reconocimiento que tiene CONIN va a ser trasladado a nuestra asociación civil. Y va a cambiar eso. Nosotros, para nosotros, nada va a cambiar más que quizás un tema de reconocimiento por tener este apellido ahora. ¿Y cómo vienen trabajando hasta ahora en este tema tan importante como es la de instrucción? Y me imagino que afecta principalmente a los niños. La metodología de trabajo CONIN tiene que ver con chicos que van de cero a cuatro años y once meses, para ponerle un límite bien claro. ¿Y por qué tiene que ver con esos chicos? Tiene que ver con esos chicos porque un bebé al nacer, su cerebro pesa aproximadamente 450-500 gramos. Al año de vida pesa un kilo. O sea, se ha desarrollado el doble. La mayoría de la capacidad intelectual, del potencial que tiene ese chico, se desarrolla o se adquiere en el primer año de vida. Y en el segundo año de vida, sigue desarrollándose pero crece 200 gramos. No dejan de ser importantes, ¿no? Es un 20% de que le queda por crecer. Desde los dos años hasta los cinco, lo que se dan son todas las conexiones neuronales. Ese cerebro se desarrolla y se conecta, se cablea de una manera importantísima hasta los cinco años de edad. De ahí en adelante lo que se puede hacer siempre hay margen de progreso. Pero lo que está hecho, en gran parte, es irreversible. Lo bueno o lo malo. Entonces, si en esos primeros dos años de vida hay alguna deficiencia nutricional en cuanto a alimentos, en cuanto a nutrientes, o hay alguna deficiencia nutricional en cuanto a afectos, ese cerebro no se desarrolla bien. Al no desarrollarse bien, tenemos una persona disminuida en su potencial. Tenemos una persona que no va a saber distinguir entre el bien y el mal, que a la hora de elegir trabajar, estudiar o delinquir, quizás no pueda ver la diferencia y sea alguien que en algún momento no se esté apuntando con un revólver, ¿no? Lo quiero llevar a ese extremo para ver la gravedad del suceso. Entonces, la metodología de trabajo tiene que ver con revisar chicos, hacer un trabajo de campo a nivel de lo que es corral de bustos, ver situaciones de necesidad en lo que pueda ser nutricional o en lo que pueda ser vulnerabilidad social, que es el otro requisito para que pueda ingresar a lo que es CONIN, vulnerabilidad social o algún tema nutricional. Hablamos de riesgo, porque puede ser alguien que no esté viviendo ese momento, pero sí veamos que va hacia ese lugar, entonces rápidamente se lo invita a acercarse a la asociación. Y se trabaja en nutrición con la mamá y con el chico. Se le enseña a la mamá cómo atender a su chico y se le enseña a ese chico qué es lo que le conviene tomar, lo que le conviene comer, se le da y se lo lleva a eso. Y lo otro que se hace es la estimulación de ese chico y enseñarle a la mamá cómo tiene que tratar a su hijo. Que darle de comer no es darle de comer, sino hay toda una importancia en el acto, por ejemplo, de darle el pecho, que no es colgarlo de la teta y que mame, sino que es un momento de relación con su hijo que tiene que aprovechar y que es un momento de crecimiento para su hijo. Tiene que abrazarlo, tiene que mimarlo, tiene que mirarlo a los ojos, tiene que cantarle, tiene que crear el vínculo materno en ese momento. Lo otro que se hace es, a las mamás se trabaja en talleres de oficios, hay un taller de corte y confección que es brindado por el CEDER, hay un taller de tejido y hay un taller de manualidades y hay uno de cocina, donde las mamás aprenden a cocinar y aprenden a ver en ese lugar cómo pueden hacer cosas nutritivas con los recursos que tienen o con los recursos que tienen, cómo eligen qué comprar a la hora de ir al almacén a comprar los nutrientes, a comprar los alimentos que necesitan. Y lo otro, bueno, hay todo un trabajo de estimulación, como te decía antes, con respecto a los chicos. También hay, como profesionales, un pediatra y una nutricionista, que son los que permanentemente están midiendo, pesando, viendo la evolución de esos chicos, viendo la evolución de las mamás embarazadas, en algunos casos. Hay un asistente social y después lo que hay, bueno, son maestras, fonaudiólogas, digamos, mucha gente que está al servicio de lo que es Alas Conina y ayudándonos.